¡Vamos! 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 ¿Por qué estás rotando hacia arriba? ¿Qué puedo decir? ¡Es mágico! ¡Lo que intentamos es otra más que herramienta! ¡Todo llega! ¡Un churro! ¡Un churro! ¡Solo que está la pañoneta de tierra! ¡Todo puede ayudarnos a montar el libro! ¡Y renavamos la pañoneta hacia arriba! ¡Y ¿veá qué es el libro? ¡Y esto es justo que le 군an sardinismo! ¡Pengan! ¡Uh! ¡Pengan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Unas todas las muertes materias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En su tonto! ¡Oigan! ¡¿Dónde puso yo una pañoneta de tierra? ¡Bueno! ¡En mi ش plac Kes Kesilunmadaren! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Estoy listo! ¡Pasa! Amigo, es que para que los patitos de Uli y la casa de Franco vuelvan a la casa de Mickey, hay que vaciarlos con un percillo mágico y decir las palabras mágicas. ¡Abra, regenta, tres, seis! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí van! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Sí! ¡Gracias! ¡io yer! ¡Muchcr Swizzoll youtube, Visiting aensed més! Amigos yers! Anjos yers! Amigos yers! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!